Dijen del apellido Padilla en los Altos de Jalisco. Alguna vez platicando sobre familias de la Villa de Santa María de los Lagos surgió el tema de la nobleza y me preguntaron cuál creía yo que sería la familia más ilustre o quizá de las más importantes que aparecieron entre los primeros pobladores españoles y sin dudar agududas yo dije deben ser los Padilla y aquí va por qué. Las líneas genealógicas que hoy en día llevan el apellido Padilla descienden de Don Diego de Padilla de Ávila, aunque también es común encontrar descendientes de sus hermanas y hermanos, como los Reynoso de Jalisco por ejemplo. En su testamento de 1631 dijo lo siguiente En el nombre de Dios amén, sepan cuantos de esta carta vieran, como yo, Diego de Ávila y Padilla, vecino de esta ciudad de Guadalajara, Nuevo Reino de Galicia, hijo legítimo de Don Lorenzo de Padilla de Ávila y de Doña Mariana de Temiño de Velasco, su legítima mujer, vecinos que fueron de la Villa de los Lagos, ya difuntos, y nieto del comendador Hernando de Padilla de Ávila y de Doña Leonor de Machicao, naturales de Jerez de la Frontera en los reinos de Castilla en la Andalucía. Este Lorenzo de Padilla, el padre de Diego, fue el primero de este linaje en llegar a Nueva España. En el manuscrito titulado Nobilísima descendencia del linaje de los señores Porras, Padillas, Carvajales y Flores de Juchipila, dice Doña Mariana casó con Don Lorenzo de Padilla, conquistador. Lo mataron los indios en los lagos, a donde estaba de soldado de este reino. Fue natural de Jerez de la Frontera. Y Hernando de Padilla de Ávila, el padre de este conquistador Lorenzo, fue capitán en el norte de África y caballero de la Orden de Santiago, un honor reservado solo para la nobleza. En sus pruebas de nobleza y limpieza de sangre para caballero en 1536, se declaró nieto del caballero García Dávila, esposo de Doña Leonor Gutiérrez de Padilla. De ahí viene el apellido compuesto. Más atrás, en esta línea paterna directa, este linaje se originó con Mateo Dávila, un caballero medieval originario de la ciudad de Ávila, que participó en la conquista de Jerez de la Frontera en 1264. Por todo esto, los Padilla de Jalisco técnicamente son hidalgos, o sea que pertenecen a la nobleza española de sangre y pueden ser reconocidos como tales por la Real Asociación de Hidalgos de España, lo cual algunos ya han logrado.